Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. La organización Causa en Común realizó el estudio denominado Galería del Horror, Atrocidades Registradas en Medios Periodísticos, en donde recopila información que medios nacionales y estatales han reportado sobre actos violentos. En este estudio, Guanajuato resalta notablemente en comparación con otras entidades. Desgraciadamente, no lo hace en un sentido positivo, sino en la violencia reportada, iniciando con el mayor número de notas periodísticas de hechos atroces, con 333 de 2.502 cometidos a nivel nacional. Las estadísticas también colocan a Guanajuato como la entidad en donde más hechos atroces se han cometido en los 10 meses de 2020, con un total de 544, entre los que destacan casos de masacre, profanación de cadáveres, descuartizamiento, calcinados y homicidio de niños, niñas y adolescentes. La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional se encuentra definiendo si será hombre o mujer los que compitan en cada municipio por la alcaldía al 2021. Hasta ahora, Irapuato, León y Manuel Doblado se han decidido porque sean mujeres las que busquen la alcaldía. Primero competirán en las internas del partido. Por ejemplo, se espera que en León la competencia sea entre las actuales diputadas locales Alejandra Gutiérrez Campos y Livia Denise García Muñoz Ledo. La generación 36 y 37 de la Academia Metropolitana de León fue reconocida esta mañana por la terminación de sus estudios e incorporar a la parte operativa de la Secretaría de Seguridad Pública a 127 nuevos elementos, de los cuales 112 son policías y 15 tránsitos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, subrayó que con este número de cadetes se estaría superando para diciembre la meta anual de 2.000 elementos adscritos a su dependencia, con lo que solo faltarían 700 para el año que entra y poder llegar a la meta trianual de 2021. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguir las recomendaciones para prevención del coronavirus y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.